El culpable de la derrota y del traspié en el debut de la UEFA Champions League del Barcelona es este hombre que ustedes vieron en la miniatura, Marc-André Ter Stegen. Un arquero con una trayectoria envidiable, un arquero con experiencia, que comete errores infantiles. Hoy ha sido el gran culpable del fracaso del Barcelona en este primer partido de la UEFA Champions League. Se enfrentaba al Mónaco, un equipo que lo tendría que haber pasado por arriba con mucha tranquilidad. Si bien eran dos equipos invictos, el Barcelona había ganado todo en la liga. Y la liga está por encima de la liga francesa. Pero hoy ha sido increíble el error y los errores groseros que ha tenido Marc-André Ter Stegen. Hoy fue uno de los peores partidos del Barcelona. Pero no solamente por una cuestión de Hans y Flick, que ahora en un ratito se lo voy a estar contando. Vamos a hablar de Hans y Flick, vamos a hablar de la minllamal, vamos a hablar de todo hoy. Desde ya les voy pidiendo, déjenme su pulgar para arriba, su like y quiero leer tu comentario. ¿Qué te pareció el partido del Barcelona? Acá en los comentarios, en el chat, te voy a estar leyendo. Dejá tu pulgar para arriba y suscríbete al canal de manera gratuita. Hoy vamos a hablar de tres cosas. De Ter Stegen, que fue la figura principal, la figura controversial del Barcelona. Vamos a hablar de la minllamal y vamos a hablar de Hans y Flick. Los tres puntos a destacar en el partido de hoy. Lo de Marc Ter Stegen, el arquero alemán, tiene una vasta carrera. Tiene un currículum envidiable. Un arquero que ha estado en la elite mundial. Un arquero que sigue siendo el golero y hoy el capitán del equipo. Hoy el capitán del Barcelona es el jugador que le termina condicionando el partido al Barcelona. En nueve minutos fue un partido distinto a lo que sucedió posteriormente a eso. A los nueve minutos, Marc-André Ter Stegen, y después lo siguió haciendo el Barcelona esto. Pase hacia adentro, hacia el medio, en la salida, dos puntas, que son los dos extremos, el cinco que viene para aportar en la salida. No pudo observar teniendo la cancha de frente, no pudo observar bien y leer bien el panorama adecuadamente Marc Ter Stegen. Para saber que tenía un hombre por detrás, un delantero del Mónaco, atrás de Eric García. Apenas el jovencito logró tocar la pelota, se le fue encima del delantero, le ganó la posición, lo tuvo que terminar bajando Eric García a los nueve minutos del primer tiempo. Y expulsión, por último hombre. Una locura lo que hizo Marc-André Ter Stegen, que mostró inseguridad en casi todo el partido, pero esto terminó condicionando al Barcelona. Barcelona había sido un equipo a los primeros nueve minutos de juego. Cuando sucede esta acción, fue un equipo totalmente distinto. Y Hansi Flick no buscó dentro de los suplentes un jugador que pueda suprir la ausencia de un hombre de menos que tenía Barcelona y suplir la ausencia de Eric García. Hoy lo de Ter Stegen ha sido increíble, un jugador experimentado siendo el capitán del equipo. Lo terminó tirando para atrás, le terminó tirando el partido a la basura, todo lo planeado en la semana. Lo terminó tirando a la basura Marc-André Ter Stegen, el gran culpable de la noche. El gran culpable de la noche, Marc-André Ter Stegen, el capitán del Barcelona. Desde ahí se condicionó absolutamente todo el encuentro, todo el encuentro condicionado. Mónaco creció, Mónaco empezó a buscar más el arco rival. Hoy Mónaco fue un equipo que atacó muchísimo, pero que no tuvo claridad a la hora de definir. Y por eso el partido solamente fue un 2-1 final. Ahora va a venir el turno de Lamin Jamal. Lamin Jamal es el mejor jugador de Europa. El mejor jugador de Europa. Se puede decir tranquilamente que es el mejor jugador de Europa. Al menos el mejor jugador joven, seguro. El que va a ganar el premio Copa al mejor jugador joven de la temporada pasada es Lamin Jamal. Solo él pudo haber hecho esa jugada magistral sensacional. Un pase con un manual de instrucciones de Pedri a la espalda del número 2 del Mónaco. Le gana la posición. Bicicleta en el medio, amaga, se mete por adentro como lo hacía Messi hace tantos años atrás. De una misma manera, de una igual manera. ¿Cómo no pensar en Lionel Messi cuando Lamin Jamal hace extraordinaria jugada para lograr empatar el partido? Latigazo de zurda al primer palo del arquero que se tiró y no pudo llegar. Golazo de Lamin Jamal para empatar el partido. Barcelona pensábamos que estaba en partido, que estaba en frecuencia, que todavía podía seguir en este encuentro. Pero definitivamente en el segundo tiempo, el peor error que hizo Hansi Flick es no hacer cambios en tiempo y espacio, en tiempo y horario. No hizo cambios. Recién al minuto 77, 78, casi 80, faltando 10 minutos, metió los cambios Hansi Flick. Pero no podés cambiar nada, no tenés que cambiar absolutamente nada. Cuando vas perdiendo un partido por 2 a 1, no tenés que cambiar absolutamente nada, no tenés que reacomodar el medio campo. Yo entiendo que Hansi Flick, después del gol del nigeriano y de Quinena, directamente se dejó perder, se dejó estar. Dijo, bueno, ya está, me rindo, pierdo el primer partido. Porque es una cosa insólita que no haya hecho cambios con el partido perdiéndolo recién en 70 minutos de juego. No hizo cambios. Más de una hora de juego jugando con un hombre menos y no hizo ningún cambio recién hasta llegando al minuto casi 80. Y lo sacó encima al mejor jugador de la cancha, al mejor jugador del Barcelona, que era Lamin Jamal. Lo sacó a Jamal, lo sacó a Robert Lewandowski. Sacaste a tu mejor jugador y a tu referencia de área. Insólito. Lo de Hansi Flick es otra cosa a destacar. Un planteo táctico que se planeó en la semana con mucha posesión de juego, pero que lo terminó tirando a la basura el gran culpable de la noche, que fue Marc-André Ter Stegen. Lo de Lamin Jamal es extraordinario, es faraónico. Lo de Hansi Flick ha sido otra cuestión floja de este equipo. Yo no entiendo cómo no puede hacer cambios Hansi Flick. No entiendo. Si hubiera animado, si hubiera querido ganar el partido, si hubiera querido pelear el partido un poco más, yo imagino que Hansi Flick tendría que haber sacado a Rafinha, sacrificado algún punta. O a Rafinha, no lo sacaría a Lamin Jamal, tampoco a Robert Lewandowski, el más indicado es Rafinha. Sacalo a Rafinha, ponelo a Pablo Torre y te queda la línea de medio campo nuevamente armada y apostá a Lewandowski y a Lamin Jamal como únicos puntas. Y listo. Era la solución más fácil al problema que tenía el Barcelona. No lo hizo, se confió, se dejó estar y sobre el final terminó diciendo, bueno, listo, pierdo el partido, lo pierdo, ya está. No se preocupó por la derrota. Una derrota que le puede costar caro al Barcelona. Perder en el debut de Champions te puede costar caro, Hansi Flick. Y hoy vos lo decidiste perder el partido. Vos y el otro capitán que terminó entregando una pelota realmente insólita, de un arquero experimentado, con la cancha de frente, una cosa increíble. Hoy el Barcelona ha perdido un partido clave, un partido debut de una nueva UEFA Champions League en donde ya arranca con tres puntos menos. Con un jugador que no va a poder estar en el próximo partido que es Eli García. Tiene que rearmar el medio campo. Con varios jugadores lesionados. El último de ellos fue Dani Olmo. Hoy había mucha juventud, muchos chicos de la masía en el banco de suplentes. Yo me imagino que el único argumento que tiene Hansi Flick para no hacer cambios en el partido fue que tenía mucha juventud y que no los quería quemar en un partido que a él o a su entender lo veía ya muy cuesta arriba. Pero el Mónaco no fue tan superior al rival. El Mónaco no fue muy superior al Barcelona. El Mónaco se adelantó porque tenía un hombre de más, porque lo quiso aprovechar, porque hay un muy buen chico que se llama Ben Seguir. Es un francés, tiene 19 años para seguirlo porque es muy bueno. Pero no tenía tampoco tanto el Mónaco. Y sin embargo no se animó Barcelona. Yo creo que si el Barça se animaba se lo podía haber ganado con 10 hombres. Pero no se animó. Hansi Flick no lo quiso ganar. Hoy Hansi Flick no quiso ganar el partido. Y terminó perdiendo el Barcelona en el debut de Champions. Lamentablemente para el equipo de la Milla mal, terminó perdiendo el primer partido contra el Mónaco. Un partido que era claramente ganable en la previa y que lo terminó perdiendo por un error fundamental, que fue el de Mark Derstegen. Y después por un Hansi Flick que no se animó y entregó el partido. Abrazo grande para todos. Las frases finales de esta derrota del Barcelona. Nos vemos cuando la alarma del fútbol vuelva a sonar. Si llegaste hasta acá, deja tu pulgar para arriba, deja tu like y comenta en el chat qué te pareció para mí este paupérrimo debut de Champions del Barcelona. Abrazo grande para todos. Gracias por ver el video.